Un hombre compró cierto número de naranjas por 1 dólar 50 Se comió 5 naranjas y vendiendo las restantes a un centavo más de lo que le costó cada una Recuperó lo que había gastado ¿Cuántas naranjas compró y a qué precio? Bien, entonces ponemos acá Número de naranjas Como no sabemos cuántas hay Entonces le vamos a llamar X ¿A qué precio? A ver, entonces ponemos acá compró Cada uno No sabemos cuánto, así que le vamos a llamar Y Listo Cierto número de naranjas, o sea, todo a 1 dólar con 50, ¿verdad? Entonces, por ejemplo Una naranja costó Y Dos naranjas, dos por Y X naranjas, X por Y, ¿verdad? Esto es el costo de todas las naranjas, que es Un dólar con 50 Pero como acá mencionan centavos, mejor Para que no esté dólar acá, centavos acá Todo a uno solo Todo a centavos Para convertir esto a centavos, solo Tenemos que multiplicar por 100 O sea que el punto lo trasladamos dos unidades a este lado Porque el 100 tiene dos ceros Uno Y dos Acá va a trasladarse el punto De acá desaparece, o sea, queda 150 Comprueba, si multiplicas 1.50 por 100 sale 150 Ya está ¿Qué más? Dice, se comió 5 naranjas O sea, ya no van a ver X naranjas, ¿verdad? X menos 5 van a ver Porque Se ha comido 5 Vendiendo las restantes a un centavo más O sea, lo compró a Y Pero si Le sube a un centavo más Va a ser Y más 1 Uno más Ya está ¿Ha ganado algo? Recuperó lo que había gastado O sea, el mismo 150 ¿Verdad? O sea Esto que está por acá Está vendiendo menos naranjas A un poco más Y sigue 150 Porque recuperó No dice que haya ganado más O haya perdió Por eso igualito Porque recuperó Ahora Multiplicamos X por lo que está adentro Primero X por Y Sería XY X por más 1 Baja el más Y X por 1 es X Ahora Menos 5 por Y Baja el menos Y 5 por Y es 5Y Menos 5 por más 1 Menos por más Primero sale menos Y 5 por 1 es 5 Ahora X por Y que está por acá Vale 150 ¿Verdad? Este 150 Se puede pasar al otro lado A restarle A este 150 Y va a quedar 0 O lo que es más práctico Cuando son iguales Así En lados diferentes del igual Solamente se van Ya está Y de acá podemos despejar X Todo lo que está por acá Lo puedo pasar al otro lado Menos 5Y pasa Cambiando de signo A 5Y Menos 5 También pasa como más 5 Ya está ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo despejo al X? ¿Por qué lo dejo solito? Porque lo voy a reemplazar por acá X Aquí está Es 5Y Más 5 Esto es el X Que ahora viene el Y Le puse paréntesis Porque eran dos términos Igual a 150 Acá vemos que Tienen 5 Así que 5 lo puedo sacar fuera Si de acá sacas un 5 Queda Y Baja más Acá era 5 Salió un 5 Queda 1 Y se comprueba Porque 5 por 1 es 5 Baja Y Ahora acá hay un 5 Que está multiplicando Y se sabe que El que multiplica Pasa para el otro lado Dividiendo A ver acá continuamos Entonces Solamente va a quedar esto Porque el 5 Se ha ido al otro lado A dividir O sea se traslado acá debajo ¿Cuánto sale? Dividimos 150 entre 5 30 Listo Acá hay una multiplicación De dos números Que sale 30 Significa Que A ver Busquemos dos números Que multiplicados Tiene 30 Y que uno de ellos Sea uno más Que el otro 6 por 5 30 ¿Verdad? Este que es el mayor Sería 6 Y este sería 5 Se comprueba Que Y vale 5 Porque 5 más 1 es 6 Así que ya tenemos el Y ¿Qué falta? Falta el X ¿De dónde lo calculamos el X? De acá está más fácil ¿Verdad? 5 por Y O sea 5 por 5 25 Y más 5 sería 30 Ya está La pregunta ¿Cuántas naranjas compró? X naranjas O sea 30 Naranjas ¿Cuánto costó cada uno? Y 5 ¿5 qué? Allá Acuérdense que Todos lo habíamos convertido A centavos Así que sería 5 Centavos Listo Acá arriba No le olvides Que puedes colocar 30 Naranjas ¿De acuerdo? Lo escribes O también lo puedes escribir acá 5 centavos Es lo mismo ¿De acuerdo? Y acá Naranjas Y listo Respuesta final Compró A 5 centavos Las 30 Naranjas A 5 centavos No le olvides Gracias.